Oh, blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Blanca noche buena, mi mensajera Mi mensajera de paz Y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad No, 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 no No, no No, no, no